Dice que se come y creen que no vio Hola, ¿cómo está la familia de YouTube? Hoy les traigo un tremendo video, así que les recomiendo al que tenga problemas cardíacos que se baje para el hospital desde ahora que le va a dar un infarto. De lo primero que vamos a estar hablando es de un par de regalitos que se hicieron en las redes últimamente. El primero es el de Santana a su novia Lizzie que se trata de un pack de crema hidratante con perfume y una bolonia. El pack está alrededor de los 100 dólares. El otro es un regalo que hicieron a Jerko Forever en su cumpleaños es un perfume que aquí lo estuve mirando en el corte inglés está alrededor de los 255 euros con el frasco de 100 mililitros. Me trae un regalito y se caiga a todos, ¿no? ¡Saca, saca! ¡Eeeeh! 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 También les dejo el preview de Papito Ustedes saben que es un exponente que está viniendo súper fuerte Les he estado poniendo algunos videos últimamente en el canal Este tema se llama Chamaquitos de Barrio Chamaquitos de Barrio Chamaquitos de Barrio Chamaquitos de Barrio Y por último el preview de ICO Forever con Lenin Mesa donde tu estés Miren esto Chamaquitos de Barrio 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 Les traigo además, la imagen de los dos nuevos tatuajes de Jose Junior, que se los hizo hace poquito. Y también una imagen que publicó Santana, que demuestra que está trabajando con gente de zona, para que si había alguien que le quedaba alguna duda, esto se comproba. También fue noticia, aún es decir, que se hizo el Chacal en la mano, que en un video anterior, explica que no afecta para nada su trabajo, lo pueden ver en videos anteriores, busquen acá en mi canal, que están las declaraciones del Chacal. En los últimos días le ha dado a la vuelta a las redes una imagen, que tiene una publicación de Alexander, de gente de zona, y al lado una publicación de O.M.I. Donde parece que hay una rivalidad, pero no creo que sea así, porque hay que estar muy loco para tirarse contra Alexander, de gente de zona. Pero bueno, yo dejo la imagen igual para que ustedes valoren y vean qué les parece. Quiero agradecer a todos los amigos del canal, que por suerte no tengo que estar poniendo ninguna publicación diciendo que no me insulten, que no, porque en definitiva aquí todos somos una familia, que lo que estamos es para ayudarnos y para colaborarnos. Sinceramente les agradezco por todos sus comentarios, ustedes saben que yo me presento tal como soy, y no ando diciendo que esto es un personaje creado para YouTube, ni nada de esas cosas. Damián, mandan los saludos hoy a Adrián Fernández, una página. ¿Quién? Adrián Fernández. Damián, tú le mandas un saludo. Un saludo, hermano Adrián. Lo sabe, cocinando. Menati. Desde las compañiones, cocinando un tema aquí. Yo no cuento a chistar como... El Lorenz, Chacal, El Vicar... Y a las compañiones. Eduardo, aquí mandan los saludos a Adrián Fernández, que nos apoya con la música. Adrián Fernández. Saludos para Adrián Fernández, parte de acá, la academia. Hasta más. La compañeros, si no, tranquilo para todos ustedes. Espero que se lo disfruten, que les gusten. Me siento mal. Saludos. Saludos para Vinácea, para el apoyo. Y acá, aquí mandan los saludos a Adrián Fernández, que... Por último, les dejo dos videos de Retos del Maniquí. Uno es de Vivi en Oviedo, el otro del equipo de Vlad y Compañones. Para que ustedes lo valoren y me digan qué les parece. Aquí les va. Gracias. Gracias. Aquí el video. Muchas gracias a todos los amigos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.